¿Venís? Mirá que salvo Trelle, ya bajaron todos. Comandante, soy yo. ¿Puedo pasar? No estabas saliendo con alguien, ¿no? Bueno, igual, mira, mientras te sirva para sacarte de la cabeza a Trelle, yo estoy contenta. Con eso no ibas a llegar a ningún lado. Y te lo digo yo que lo conozco. Ay, cambia esa cara, Mechita. Acá la única que está obsesionada con el piloto sos vos. Cuidate, Mechi. No quiero que Trelle te lastime. Todos te lo decimos, ¿eh? Este Trelle es el mal bicho. Sí, bueno. Olvidaste. Mirá para otro lado. No lo sé. Ah, como si fuera tan fácil. Yo no quiero tener una cita con Trelle. Yo quiero pasar la vida con él. Pero estoy segura que se llega a enterar de esto y sale corriendo. Trelle me dio esto después de aterrizar. Él es Arthur Langer. Bueno, Arthur Langer es un hombre artístico. En realidad se llama Arturo Fernández. Y hace seis temporadas que protagoniza las aventuras de Super H. Una serie ridícula que inexplicablemente convoca a más de cuatro millones de espectadores por semana. Él hace de Super H. Un superhéroe que es capaz de superar cualquier situación por más difícil que sea sin la necesidad de ningún superpoder. Solamente fortaleciendo sus cualidades humanas. Super H tiene el poder de la bondad, del amor, de la buena onda. Y los cinco sentidos en su máxima expresión. Parece que esta es la última temporada de Super H. Porque Arturo se quiere bajar. El que no quiere que se baje es su representante. Y Lala no es primera. ¿No, Roberto? La última vez que viajé en business fue cuando me fui de ver a Massachusetts to LA a probar suerte. Mirá en la posición que viaja esta gente. La posición que son masoquistas compulsivos. ¿No, Roberto? Tengo que hacer un seminario de contorsionismo para estar acá. ¿Vos tenés una idea de lo que me costó conseguir dos pasajes en pleno Thanksgiving con todo día de previso? ¿Qué tanta gente viaja a la Argentina en Thanksgiving que regalan pavos? No lo puedo creer. Te juro, no estoy sintiendo las piernas. Se me están soldando las vértebras. ¿No, Roberto? Me van a tener que operar de ligamento cruzado. Te va a salir más caro. Me traes acá. Y toda esta gente que me acosa todo el tiempo. Toda esta turba en el cine, en el shopping, en el supermercado. Todo el tiempo me está acosando. Bueno, relajate. Está todo bien. Calvate. Sí, acá. ¿Sabés que detesto volar, Norberto? Detesto volar. La paso mal en este tubo de pasta dentrífica con alas. ¿Te dijiste eso? Sí, pero primero te quería hablar de... Por favor, pásamelo. Pásamelo. Dale, por favor, Norberto. ¿Está? Sí, sí. Anda. ¡Ah! No, 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 no. Ay, muy bien, Carlota. Primero haciendo dieta y ahora haciendo ejercicios. Ay, no, Mechita, ¿qué ejercicios? Sí sabes que soy alérgica al gimnasio. Yo no, no. Me estoy preparando para lo que viene. ¿Qué que viene? No te hagas las onzas. Sí sabes que hoy implementamos las nuevas normas de aviación. Hoy son... Ay, no, por favor, qué vergüenza. Te pido por favor... No. Por favor, dejémoslo para la semana que viene. Por favor. No, 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 no. Dijeron que hoy. Aparte, para mí es una idea fantástica. Me encanta, Mechita. Fantástica? No, me parece una ridiculez. Te lo pido por favor. Sigamos con la tradicional. Pim, pam, pum. Dale. No, ¿qué pim, pam? Dale, si nadie, dale. Nadie nos mira. Nunca en la vida tuvimos un aterrizaje de emergencia. ¿Para qué? Ay, nena, ni lo diga. Mejor precavido que arrepentido. Mecha. Ay, bueno, Carlota, la gente se asusta, pero no prevé. ¿Vos viste alguna vez a un pasajero mirando la cartilla? Y cuando hicimos las demostraciones nos miran cuatro. Sí, pero ¿vos viste el target que tenemos hoy, nena? En serio, está lleno de zorros hambrientos. Vas a ver que hoy miran o miran. Si justo hoy tienen que mirar, me muero de vergüenza. Ahí hay conflictos trascendentales, fundamentales, viscerales. Norberto, ahora tengo la sartén por el mango y voy a dar vuelta la tortilla. Tengo la posibilidad de hacer lo que realmente quiero. Teatro. Y eso es lo que voy a hacer. Quiero sentir a la gente. Quiero el fispate de la gente. Quiero estar bigote a bigote. Monólogo. Monólogo y mientras lo estoy diciendo, escuchar como la gente abre el caramelito, como tose, como se acomoda en la butaca. Rechinar de la butaca. Seguidor. Seguidor. La bruma. La bruma sobre el escenario. Shakespeare. Norberto. Shakespeare. Irrego. Irrego. Lightning. Que captured el ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Soportar los golpes y los dardos De la insultante fortuna? ¿O tomar armas contra un mar de calamidades Y hacerle frente para acabar con ellas? ¿Qué es más elevado para el espíritu? Hay algo raro ¿Qué es con el avión? No, no con la gente Alberto, me mira Me mira y es como si no me reconociera ¿Vos qué decís? Son asiáticos porque el programa ahí todavía no se dio, ¿no? Mira, muchas caras japonesas no tienen Pero, ¿no era eso lo que querías al final? Sí Sí, estar un poco tranquilo, en paz Encontrarme conmigo Sí Pero si no soy tan famoso, Norberto Tan super H en 20 países Lo doblaron a 5 idiomas Quedate tranquilo Son famosos ¿Trajiste los papelitos que te pedí? Sí, traje los papelitos Pasámoslo Pasámoslo Sí Voy adelantando porque Te juro, si es algo que detesto Es tener que hacerle una dedicatoria especial a cada uno de los televidentes Son ¿Vos firmá y no? El mandante ¿Y esto? No, es el contrato para la próxima temporada Sí, sí, ya sé perfectamente Se debe haber traspapelado Yo te dije que no lo voy a firmar, Norberto Creo que fui claro con vos Si extrañan Super H, si el televidente extraña Super H Bueno, que vaya al teatro a verlo, doctor, de verdad Bueno, eso era justamente lo que te quería hablar Desde que entramos al avión Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mechita, tuviste una semana para practicar Dale, ponete las pilas, dale Bueno, está bien Tengo cosas más importantes en que pensar ¿En qué andas? No en la larga, dale Decidí cortar con Trelles Basta, basta para mí Bueno, era hora Así ya lo hablé con todas mis amigas Y volví a terapia Porque quiero que esta decisión sea firme Mantenerla Chao, Trelles ¿Y? Antes de despegar Tiré al inodoro la carta que me escribió ¿Viste? La carta que me escribió él Bueno, mi psicóloga dice Que si quiero cortar definitivamente Tengo que tirar las cartas Nada de llamados Nada de fotos Cero Trelles Cero Ay, mi nutricionista dice lo mismo Pero me lo dice No mires nada, nada, nada De revistas de comida Nada de fotos Nada de esa cosa Porque lo que te entra por los ojos Después vas y lo comes Tal cual ¿Cómo estás, Mechita? Mal ¿Cómo voy a estar? Lo extraño Me quiero morir Encima pensé que me lo iba a cruzar acá hoy No, dio parte de enfermo ¿Armo Trelles? Sí, se tomó como un montón de semanas Pero parece que es la madre la que está enferma Igual no me lo creo, no me lo creo, ¿eh? ¿Sabés qué? Para mí que se quiere borrar Lo conozco, lo conozco Ay, ¿cómo vas a pensar que Trelles va a hacer algo así? Perdón, ¿no sos vos la que siempre dice que es un egoísta? Justamente, Mecha no va a dejar su puesto de comandante por vos Es casualidad eso Aparte lo quería fuera de tu vida Bueno, bienvenida sea la licencia, Mecha Buscate otro clavo que saque este clavo Este clavo no sale así nomás No sale ni con una tena Se lo tengo clavado acá Ay, Mechita, perdóname Yo lo digo porque te quiero Vos sabés cómo no podés vivir de fantasía En serio, Mecha Sabés cómo es la vida obra del destino No todo, Carlota No todo es obra del destino Vos lo sabés, no todo Dale, ensayemos, nena No, dale, dale ¿Vos querés hacer teatro? Bueno, pedimos permiso al canal Pero no podés renunciar a Super H Es que yo puedo hacer lo que se me cante El dobladillo de los G, este, ¿no, Alberto? Super H es mi personaje Tiene mi cara, mi boca, mis ojos Seis años de mi vida Le di a ese superhéroe pelotudo Superamable, superinteligente Pero vos te vas a... Superchopado huevo Alberto, por favor Está bien, pero esa actitud no te va a ayudar Sobre todo con la productora Vienen discutiendo bastante ¿Qué discute? Bueno, ¿se cansaron? Que lo sacrifiquen, que lo maten No importa, ¿me? No, no No lo van a matar Están pensando en... Poner a otro ¿A qué? No No, no, Alberto Que me quieren suplantar por un cuatro de copas ¿Es eso? No, no, un cuatro de copas no Angelina Jolie Es fruto de una mente malgabra Realmente O sea, es... Cambio de género O sea, es una mina Tiene teta Es Angelina Jolie Alberto ¿Hace cuánto que nos conocemos? Y seis años, tres meses y catorce días La misma temporada que Super H O sea, vos no lo podés permitir Vos creciste con Super H Creciste con él Sí, por eso no quiero que otro usurpe tu lugar Cachate Cachate No lo vamos a permitir eso ¿Está claro? Entonces vas a firmar No No, 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 no Tantos años de Super H Ya me digo No tengo que hablar por excepción La tengo bien agudizada No, no, no Este es un jueguito magabro De la producción, ¿eh? Un jueguito perverso Me quieren psicopatear Para convencerme Pero no me van a engañar La productora está bastante harta de vos también, ¿eh? ¿De qué hablan? Y del trato especial que les exigís Por algo están pensando en reemplazarte por otro, ¿no? Posa o pasta Pagá ¿Pero qué? ¿Qué se piensa? Chiqui no lo pasta ¿Qué se piensa, gente? ¿Qué se piensa? ¿Qué tan loco? No es que uno lo pide Cualquier estrella lo tiene Viejo Es una condición inherente a cualquier artista famoso Punto Vayamos donde vayamos La gente nos otorga un beneficio especial ¿Es así? Disculpe, señor ¿Pollo o pasta? Los dos Voy a tomar medio de cada uno No, eso no está permitido ¿Es pollo o pasta? Vos pedís pasta Yo pido pollo Compartimos ¿Me estás jodiendo, Marberto? Señora Póngame las dos bandejas ¿Sí? No se puede Y soy señorita Pasta para él Pollo para mí A ver ¿Qué es lo que debería dejar de pedir yo? Y en principio Las masajistas asiáticas El agua mineral millonaria Esa que tomás El chef privado Para la hora del catering Pásame el plato ¿Qué te hiciste? Eso no es nada Comparado con lo que piden otros Por favor Julia Roberts Con esa sonrisita De mosquita muerta Que tiene En agua mineral Se baña, Norberto No en esa agua de filtro Que tomás vos En agua mineral ¿Está claro? Amarazó con suspender un rodaje Si no le adaptaba A las cañerías del ser The Rolling Stones viajan Con una mesa de ping pong Pinball Y hasta con una sala De primeros auxilios Bueno, para un poco Tranquilo ¿Qué te pasa aquí? A Madonna le dijeron que no Cuando pidió una tabla De inodoro De primera marca nueva Y diferente Para cada show Hasta le incluyeron En la coreografía Norberto Por favor Los artistas somos así Tienen que entender No, vos tenés que entender Si dejás de ser Super H La gente se va a olvidar De tu cara Y cómo hacés después Para pedir un protagónico En teatro Haceme caso Firmá el contrato De la nueva temporada Dejá las extravagancias Porque es eso O el antifaz Y cualquiera puede Ocupar tu lugar ¿Qué te pasa? Esa zafata Si quieren quedar Con mi personaje Si era o no ser Esa Esa es la cuestión Si era o no ser Si era o no ser Si era o no ser Esa es la cuestión Yo soy super H Yo soy super H Yo soy super H Yo soy super H No es tira Se puede poner el antifaz Pero yo soy super H Super, super, super H Super, 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 super humano Te detendré, malhechor Con mis superpoderes humanos Superpensante Superemocionante Supercaminante Enfrentándolo todo Para salir adelante Choque de manos Supermano Y ahora sí Comienza la acción Volá conmigo Y con tu imaginación Chava Chava Señor, ¿se encuentra bien? Momento ¿Qué? 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 Después? Voy a ¿Eh? No se va a quedar nadie sin Sin su autógrafo Tranquilo No se va a quedar nadie sin su autógrafo Tranquilo No se va a volver No se va a volver No se va a volver No sabes la fila que se armó De baño ¿Qué? De la fan Ah, va a volver Quería un autógrafo ¿Qué? Para que no se congestione Las azafatas ofrecieron Viste entregar los autógrafos Cuando pasa el día No se van a retirar la bandillita de comida Se volaron Se volaron Se volaron Se volaron Se volaron Que alguien dejó abierta la ventana Entró una ráfaga de viento Y se volaron los papelitos Esto Esto es humillante Esto es humillante Yo pensé Yo pensé que la gente Me iba a reconocer Yo soy super H Yo soy super H Y la gente no me reconoce Me lo siento Bueno, pero no era eso lo que querías Pasar desapercibido Estar tranquilo Ser uno más Sí, pero soy uno menos acá Yo Yo construí mi carrera Sobre la fama ¿Por qué? Porque pensé que de esta manera Yo iba a poder llegar a ser Lo que realmente quería Teatro Y me equivoqué Me equivoqué Porque no tengo el favor del público El público no me quiere No me sigue No tengo el afecto del público No me quiere No soy famoso Y si no soy famoso ¿Qué? ¿Qué productora me va a dar Un protagónico en teatro? Nadie Encima Encima me miran De una forma Me miran de una forma No te estás mirando No seas paranoico No, sí Mi cabeza que no para Mi cabeza que no para Y si no soporto la mirada De esta gente No la soporto Entonces, ¿cómo me voy a poder Subir a un escenario? ¿Quieres explicar? Yo Lo reto de decir Que esto es un negocio Pero hoy me di cuenta Que las personas Son importantes también Que yo para vos Soy importante Muy Somos un equipo Vos sin mí no sos nada Y yo Yo te necesito Te necesito Porque sos mi mentor Sos mi guía Sos mi guía Entonces Firmar el contrato Tú debes Dale, dame ese contrato ¿Estás seguro, no? Porque si no podemos ir A un teatrito independiente A hacer Thor Shakespeare Que quieras Es una gran decisión Y vos sos un gran representante Y un gran amigo Es disposición De las autoridades aeronáuticas Que todos los pasajeros Permanezcan sentados Carlota, creo que vas a tener Que elegir Que batallas pelear Sentados Dije, son sordos Vamos Y se ponen de nuevo Los cinturones de seguridad Hagan caso Y los celulares En modo avión Que en dos minutitos Van a poder estar Mandando mensajes de nuevo Pero todavía no Todavía no Ahora sí Pero en orden Muchas gracias Por volar con nosotros Voy al baño Hey Mr. Weinstein It's Norberto Gómez Yeah It's done He sang Same wage Yeah You've got ten more seasons Of super age Yeah Just remember Our little deal Yeah I would like the check This week Okay Yes I'm at your service Mr. Weinstein Enjoy Thanksgiving With your family Cheers Bye Habla inglés I do Bueno, no me juzgue Es un pedante La verdad que esto Lo va a poner en su lugar Bueno, vamos Es hora No, hora de ensayar Mechita Aprovechemos y pasemos la coreo No Yo me quiero ir a mi casa A descansar No No, no Te conozco Vos querés ir a tu casa A esperar la llama de Trella Que no va a llegar Si se tomó licencia Vos tomate licencia Para ver chongos No, no No me da el cuerpo Ni la cabeza para eso Justamente, Mechita Mirá Trella es para vos Como la comida para mí La única manera de olvidarnos Es moviendo el esqueleto Dale, Mechita Además estuve pensando Con otra música Quedaría mejor No, basta de core Para mí se finí de bailar Basta No, se finí de sufrir por Trella Mechita Escuchá la canción perfecta Para nuestra coreografía ¡Vamos! 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 No lo puedo llenar ¡Anímate! ¡Dale la mano! ¡Y salí con él a volar! ¡Súper amable! ¡Súper solidario! ¡Súper sincero! ¿Y esta quién es? Una mujer que sigue creyendo en el amor a pesar de que la vida se lo viene negando ¡Obvio que le voy a pedir un autógrafo! ¿Siempre invita a sus compañeras de asiento de avión a viajar con usted? Solo cuando son hermosos Puede ser un currito, ¿no? Clases de baile, canto y actuación en pleno vuelo Luz, cámara y acción ¡Alza vuelo! ¡La función! ¡Señor! ¡Uy! ¡Discúlpenme! Como en el cine, ¿vió como uno hace en el cine? Uno entra con la fila, la butaquita Pero después yo siempre me siento donde más me gusta A mí no donde me dice la maquinita ¿Qué te pasa, Michita? Ay, perdón, ¿me dije algo que te gustó? Mucho gusto, mi nombre es Fermín Encantada ¿Es actriz? No, 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 escritora ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Y qué escribe? Novelas Yo de eso sé bastante ¿Me disculpa un momento? ¿Eh? Tengo que trabajar Sí, sí, sí Gracias Meche Las historias Las historias son como las montañas, ¿no? Cuanto más alta es la cumbre, cuanto más difícil es el acceso, despierta mucho mayor interés en los escaladores ¿Estás bien? ¿Estás enojada por algo? No No, no No, me deja haber caído mal algo que comí Finalmente Carmen va a encontrar el amor de su vida ¿Pero qué cambia Carmen para finalmente permitirse encontrar el amor de su vida? Su suerte cambia ¿Tenés náuseas? ¿Te sentís mal? No sé si será la paella o alguna cosa que no me estás diciendo ¿Nunca un hombre de verdad? ¿Siempre personajes de mentira? ¿Por qué Carmen nunca permite enamorarse una persona con la cual sí puede enamorarse? Porque con esto nunca va a poder llegar a nada serio Fellini comparaba las buenas películas con los buenos vinos Yo prefiero compararlo con un buen sándwich de milanesa Volvió la inspiración, ¿no? ¿Sabe que sí? Carmen no necesita de un galán tradicional Ella tiene que conocer un tipo, un inútil Un Fermín Sí, ¿por qué no? Un Fermín, claro El señor que estaba sentado conmigo, usted no lo vio, ¿no? No sabe dónde... No, debe haber sido algún pasajero que se cambió de lugar un momento El asiento contigo al suyo estuvo vacío todo el viaje Decime, Mechita, ¿vos tenés un atraso en la regla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!